Así es, nuestro objetivo es que más familias puedan conocer de cerca y disfrutar del mundo mágico, la carroza ganadora del Festival de la Luz 2018 y que elaboramos con tanto amor, esmero, dedicación y calidad por compañeros y compañeras del Museo de los Niños. Además queremos que ese mensaje de sacar a relucir la verdadera magia, esa que brota de nuestros corazones y que nos permite vivir en armonía y paz entre nosotros mismos y consecuentemente con el planeta, llegue a más y más personas. El público podrá visitar el mundo mágico del Museo de los Niños durante todo este periodo de vacaciones en un horario de martes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde, sábados y domingos de 9 y 30 de la mañana a 5 de la tarde y pueden disfrutar de esta atracción y todas las demás del Museo de los Niños con solo pagar la entrada que tiene un valor de 2.000 colones niños y 2.200 colones los mayores de 15 años. Museo de los Niños, la magia de aprender jugando.